En estos tres días nos hemos estado reuniendo, hemos estado socializando diferentes clases de temas. Estuvimos unos espacios para encontrarnos y poder conocer otros departamentos que no teníamos relación con ellos, porque Colombia es grande. Hoy estamos haciendo la elección de la Mesa Nacional de Víctimas. Este es un escenario muy importante porque vienen los delegados de los 32 departamentos y el Distrito Capital, de cada uno de los hechos victimizantes y de los enfoques diferenciales. Tenemos además también por primera vez elección de las víctimas en el exterior y por esa razón tenemos dos representantes acá acompañando el proceso y que ya son miembros de las mesas. Pues ya tenemos la oportunidad de hablar por ellos y traer las inquietudes a la mesa y poder buscar soluciones a la problemática que viven las víctimas en el exterior. Y es un escenario que integra a los 33 departamentos del país en aras de realizar a través de sus representantes incidencia política para la formulación e implementación de políticas públicas convenientes a los derechos y dignidades de las víctimas de Colombia. Es una manera en la cual pues todos nos damos a conocer, damos a conocer los diferentes problemas, las diferentes problemáticas por las cuales pasamos con el fin de una búsqueda de las soluciones. Es importante que todos entendamos que este espacio tiene que tener una estructura política y es el que nos va a ayudar a construir la verdadera política pública desde los territorios. Este es el momento clave para que nosotros trabajemos con estas mesas nacionales y descentralicemos, eso es importante, descentralizar la mesa nacional para que se le dé participación a las mesas departamentales y municipales en todos los aspectos de políticas públicas. Eso es lo importante y es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante con unión de todas las víctimas. Muchas gracias señor delegado, muchas gracias a todos los funcionarios de la Defensoría. Muchísimas gracias a la Registraduría. Sin ustedes este proceso se me gustaría cojo. Hemos tratado de acompañar todo el proceso, ustedes lo saben, desde la parte municipal, la parte departamental. En eso tengo que hacer un reconocimiento aquí muy especial a los miembros de las mesas anteriores, a quienes quiero expresarles nuestro agradecimiento como víctima, como directora de la Unidad Nacional para las Víctimas y de todos los funcionarios, su agradecimiento por su compromiso, por su valentía en el ejercicio de la tarea que han venido desempeñando. Hemos visto que hubo de alguna manera un gran compañerismo, pues vino mucha gente expectante. Una vez elegidos ya los miembros de la mesa, nos dimos cuenta que hay mucha gente ávida de conocimiento, con ganas de hacer bien las cosas, con ganas de trabajar por esas víctimas que están representando. Y creo que es lo que más debo resaltar sobre estos nuevos compañeros y compañeras elegidos como integrantes de la mesa nacional de participación efectiva de las víctimas. Vimos que la participación se amplió bastante, que hubo un gran número de nuevos participantes por los hechos victimizantes de minas y de desaparición forzada, que por primera vez están los compañeros de con nacionales. Entonces creo que eso nos llena de mucho entusiasmo y de muchas ganas para trabajar por todas las víctimas que están dentro de Colombia y fuera del país. Es un llamado a la unión de las 1023 mesas, de las 32 departamentales, de las municipales, de las organizaciones de víctimas, de las fundaciones, de las ONG y de todo aquel que diga que es defensor de derechos humanos. Tendremos que jugar un papel importante, preponderante, para que logremos que no solamente se entienda que la paz no es solamente callar los fusiles, sino que es llevar a todas las regiones del país el desarrollo tan alejado que nos viene planteando los acuerdos de La Habana. Solo hay que amar y compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!